Última fortaleza, ¿quién se la ganará rojos o azules? Si deseas saberlo, te invito a que te quedes en este vídeo. Yo soy Yui y sean bienvenidos una vez más a este canal en el cual les hablamos sobre su reality favorito, Echatlón Estados Unidos edición Only Star en su séptima temporada. En este vídeo estaremos hablando un poco de lo que va a suceder este jueves 5 de enero, así que vamos a estar analizando lo que sucederá en la última fortaleza. Primero que nada pongamos las cosas un poco más al contexto. En el juego más reciente ganaron los azules 25 mil dólares, 5 mil dólares cada uno de los participantes de este grupo. Esto mismo quiere decir que se llevaron uno de los mejores premios de esta temporada y pues estaremos viendo a unos azules bastante motivados, motivados para llevarse este premio tan espectacular. Pero ahora, analicemos un poco de quién se va a llevar la última fortaleza. Los spoilers como tal aún no han circulado por internet, pero pensamos que esta fortaleza la podrían llevar los azules por la motivación que tienen de haberse llevado 25 mil dólares, uno de los mejores premios de esta temporada que sin duda van a estar disfrutando cada uno de los integrantes del equipo de los azules. Y ahora analicemos qué va a estar sucediendo en estos días. Bueno, estos días parece ser que van a estar bien parejos los juegos. Algunos premios para azules, otro para rojos. No hay una ventaja clara para ninguno de los dos equipos. Todo depende del circuito y de la puntería. Pues para saber qué participante va a salir con mayor ventaja. Como actualmente quedan los mejores de los mejores, pues es difícil predecirlo. Y bien, ustedes qué opinan, cuáles son sus opiniones y cuál es su participante favorita de la temporada. Y además, quién piensan ustedes que se va a llevar los 200 mil dólares. De momento ha sido todo de mi parte. No olviden darle like si les está gustando la temporada. Suscribirse y activar la campanita para que sean partícipes de Instagram y en el Exitlon. Y sin más que decir, yo me retiro. Adiós. 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 Adiós.